para el aspirante Rúcefer, Kaelic y todo parece yo no sé por qué no se presumen bien las bandas pero este es un cover de una banda de Guanajuato parece según lo poco que alcancé a sacar tiene Andrew Díez, Daniel Rubalcaba Daniel Torres, Sabo Vallesa y el Borre Ramírez de Guanajuato parece que son sin que lo afirme yo completamente porque pues desgraciadamente luego suben sus videos y no ponen todos sus créditos dense crédito muchachos y más si lo hacen bien como en este caso que lo hicieron bien pues dense crédito entonces eso fue Kaelic de mis canciones favoritas y pues ahora sí llegamos a la cuarta sección del programa y tenemos para empezar pues como inician todas las secciones con un acontecimiento que nos va a pasar Carlos Sí, gracias si me compartes ya compartí la pantalla que me autorices porfa reitero reitero muchas gracias espero no tardarme más de ocho minutos por ahí voy a ponerles un video muchas gracias por invitación y es un tema muy muy importante para el país es un tema que me apasiona mucho es un tema que lamentablemente pasó desapercibido o ya platicaron el terremoto en septiembre pero aún así tiene mucha mucha trascendencia y ya ha tenido trascendencia tanto tanto que ahorita hemos tenido un avance significativo no como quisiéramos pero como país con respecto a esta parte científica México en el espacio por curiosidad saben que estamos en movimiento y digo traigo aquí la el dato que estamos girando y giramos a una velocidad de 107 mil 280 kilómetros por hora esa es la velocidad de la tierra y por ahí comentaba el día de ayer lunes comentaba mi amigo Javier Santaolalla este es un dato que no le importa al 99% de la población mundial así se los pongo y por qué traigo este dato porque es un tema que aquí en México la ciencia la astronomía la aeronáutica pues a mucha gente no le llama la atención justamente allí a inicios de la década de los 80 terminando la de los 70 comienza el programa espacial que todos conocimos alguna vez de los transbordadores espaciales los famosos Space Shuttle de la NASA comenzando pues con el primero que fue en el 77 con el Enterprise después llegó ahí está en el 81 en el famoso Columbia ese fue muy famoso el vuelo inaugural por ahí tengo el video en VHS muy interesante los transbordadores este fue el que tuvo más misiones después siguió Challenger en el 83 después siguió el Discovery en el 84 y llega esta hermosura de nave es una hermosura de nave quienes hayan visitado el Kennedy Space Center quienes hayan ido a la NASA ahí en Florida en Cabo Cañaveral y hayan visto esta nave es una hermosura y además porque estando frente a este aparato frente a este majestuoso transbordador espacial pues hasta se nos enchina la piel ¿por qué? porque ese Atlantis fue en 1985 justamente a esta misión donde fue nuestro compatriota y amigo personal el doctor Rodolfo Nery Vela el primer y único astronauta mexicano que ha tenido el país por ahí se habla de otro astronauta pero es José Hernández es él es norteamericano de ascendencia mexicana y con este con esta misión el proceso de selección creo que ha sido uno de los procesos que tuvo a nivel federal a nivel gobierno muy muy claro muy transparente fue un proceso muy largo finalmente quedaron cuatro personas finalistas quedó Rodolfo como el astronauta principal y hubo otros tres astronautas sustitutos pero él tuvo la gran fortuna de que en el mes de noviembre de 1985 pudiera ir al espacio ojo ir al espacio esa es otra confusión porque muchas personas mucha gente piensa que un astronauta siempre llega a la luna y eso no es no es cierto de acuerdo el astronauta orbita alrededor de la tierra puede salir hacia la estratosfera un poco más arriba y ya un viaje a la luna y ese es otro tema es muy muy costoso por eso es que la pregunta por ahí dicen que y por qué si ya fuimos por qué no regresamos otra vez a la luna no es tan fácil no es tan fácil y esta misión fue el cargo que tuvo el doctor Neri Vela fue de especialista de carga tuvo varias misiones a qué fue y por qué fue ahí está el doctor un poco más joven y ya saben que por la falta de gravedad se hinchan un poco el cuerpo humano esta foto me encanta esta foto es bellísima ahí está la carga del transbordador y este fue un momento histórico para el país un momento histórico porque se puso en órbita el satélite Morelos 2 la época de las comunicaciones en la época de cuando México está saliendo de una etapa de proteccionismo de mucho proteccionismo tanto comercialmente como en tecnología bueno después del Morelos 1 que se puso en órbita ahora junto con otros tres satélites Japón Estados Unidos el Reino Unido con este México se pone a tu por tu en las comunicaciones poniendo en órbita a este satélite Morelos Morelos 2 pero no fue nada más a eso Neri Vela realizó y se le encargaron ciertos experimentos hubo cultivo de bacterias se le puso a hacer un experimento sobre transporte de nutrientes por falta de gravedad es decir en un ambiente ingrávido qué es lo que pasaba cómo se comportaba en la parte de la electropuntura se le encargó una biocibernética en el espacio es decir validar teorías de la electropunción se le encargó también por ahí los efectos de la nogra sin gravedad y la luz en la germinación de semillas esto creo que fue el experimento más importante por parte de la UNAM que le encargó aquí al doctor con muestras de semillas de amaranto lentejas trigo etcétera etcétera y con la iluminación y la oscuridad constante bueno tomar fotografías etcétera etcétera también además de estos experimentos pues se le encargó fotografiar cada vez que pasaba por la tierra pues digo por México fotografiar a la República Mexicana en especial a la Ciudad de México para ver cómo estaba después del terremoto que lo sacudió en ese mes trágico de septiembre de 1985 simplemente esta misión duró seis días con 21 horas y regresó el 3 de diciembre de 1985 muy muy interesante esta misión es les repito es un acontecimiento en ciencia que tú tiene mucha trascendencia me gustaría que pongan atención a este video dura un par de minutos no tiene derechos reservados yo soy Rodolfo Neribel la primera sinauta de México déjame contarte una historia cuando yo tenía 17 años Milamson llegó a la luna eso me maravilló y me motivó a tomar una decisión estudiar ingeniería en telecomunicaciones porque yo quería conocer los misterios de cómo viajan las microondas de manera invisible a la velocidad de la luz y llegan a través de la atmósfera a la tierra no fue sencillo porque mi padre perdió su empleo yo tuve que trabajar desde muy joven en las mañanas trabajaba en las tardes y noches yo estudiaba en la universidad obtuve mi título y después me especialicé en Inglaterra en telecomunicaciones por satélite sin imaginar que algún día yo podría ir al espacio la oportunidad llegó tuve el privilegio de ser seleccionado para viajar en la nave Atlantis en 1985 y fuimos muy afortunados los mexicanos porque además de poner en órbita nuestro satélite Morelos 2 además de hacer experimentos científicos mexicanos y de que yo pudiese representar a la nación en una órbita terrestre pocas semanas después ocurrió el lamentable accidente de la nave Challenger en la que perdieron la vida siete astronautas en esos momentos yo inmediatamente pensé en mi viaje y le di las gracias a Dios porque a todos nos llevó y nos trajo a salvo de regreso a la Tierra esto quiere decir que todos los viajes espaciales presentan riesgos así como cualquier otra actividad en la vida de cada uno de nosotros hay que enfrentar los riesgos a veces hay fracasos a veces hay dificultades pero con perseverancia podemos conseguir finalmente el éxito la tranquilidad y la felicidad que la podemos compartir con todos nuestros seres queridos te invito a que visites el centro espacial Kennedy aquí en el complejo de visitantes hay muchas cosas que ven ahí está la nave una de las estrellas que están en exhibición es precisamente la nave Atlantis en la que yo volé en 1985 te esperamos ahí está la nave es una belleza visitar el Kennedy Space Center y bueno pues muy interesante lo que hizo Donary Vela a lo que se dedicó y ya después como él lo comenta en enero siguiente ya platicaremos más a fondo pero si está el detalle que imagínense la impresión de que apenas un par de meses antes fue al espacio tuve éxito con el trasladador Atlantis y después veo esta escena donde el Challenger explota a unos segundos después de despegar pues si es impresionante nos queda esa pues nos queda vaya este yo lo vi en vivo en tiempo real estaba en la televisión ahí en la casa de ustedes sintonicé y como era de costumbre siempre tenía un VHS y la video grabadora siempre siempre puesta por cualquier cosa y de en Ipsofacto me acerqué al televisor puse la videocasera le puse a grabar y ahí tengo esas grabaciones de hecho ya tiempo después tiempo después organizé una una unas conferencias en el 91 con Ari Vela ahí estoy hace poquitos años verdad casi no no han pasado muchos sobre México en el espacio explicando esta misión en qué consistió la misión una clínica con una audiencia en el colegio muy muy concurrida finalmente pues tengo todo en Ari Vela tengo todos los autógrafos tengo los libros autografiados el planeta azul muy recomendable es el mejor es el que recomiendo mucho a los jóvenes y a cualquiera persona que tenga interés por lo que pasó y cómo se vivió este viaje al espacio del primer y único astronauta mexicano ahí está un libro para niños explorar el espacio de Neri Vela es sabe de comunicaciones es ingeniero de comunicaciones y él se dedica a las antenas a las comunicaciones telecomunicaciones y actualmente sigue dando cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México finalmente el programa de los transbordadores espaciales culmina en el 92 con el Endeavour y se cierra un capítulo interesante de México en el espacio muchísimas gracias muchísimas gracias Isaac Víctor Enrique no gracias a ti Carlito es muy interesante tiene tres ventajas esto primero que es muy interesante por sí el hecho el acontecimiento es muy relevante y tercero que y lo último que se ve se nota que te apasiona el tema y lo conoces así que muchas gracias Carlos si no gracias me fui me fui de corrido de hecho hay una hay una plática de este sobre ese tema que hicimos una hora completita y ya si para el 86 al siguiente año hay un dato muy importante para platicar sobre el desastre del Challenger sobre la maestra que iba a bordo pero ya ya lo platicaremos más adelante muchísimas gracias terminando justo a tiempo me despido gracias un abrazo Isaac Víctor Enrique muchas gracias hasta luego gracias Carlos gracias Carlos aquí estamos sí fíjense que yo hace como tres años fui al Kennedy Center precisamente no había visto yo porque ya sabes cómo son los gringos especiales para ese tipo de cosas te manejan los sentimientos bien cañón ahí donde pusieron el Atlantis primero hacen un show te meten a una sala si quieres ir a ver al Atlantis te meten a una sala te sacan toda la historia del programa espacial etcétera etcétera ya sabes sacan lágrimas ahí te hacen chillar y de repente suben la pantalla donde están este donde están proyectando pues esta película se levanta la pantalla y detrás de la pantalla está un salón enorme donde tienen ese ese transbordador así como así como lo vieron con las puertas abiertas de carga así de ese tamaño donde tú puedes caminar alrededor del transbordador te puedes subir a un hay como un un pasillito un poco más alto para que lo veas desde arriba no 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 es una a mí que también me gustan esos temas hasta se te enchina el cuerpo cuando quitan la pantalla y ves el transbordador ahí detrás en vivo en directo está bastante impresionante muy bien qué bueno que tuviste esa chance Isaac que